A ver, cuéntame, digo, haciendo un paréntesis, cuéntame cómo es un día normal en esa tribu, o sea, qué es lo que se hace, de qué va, cómo funciona, para darnos un poquito de contexto y poder entender bien de dónde vienes. Así es. Mi pueblo está sobre el lago Tangánica. El lago Tangánica me parece que es el lago más largo del mundo, no estoy seguro, creo que sí. Tiene cinco países alrededor. Entonces, los hombres se dedican a la pesca, las mujeres se dedican al cultivo. Ahí el día inicia prácticamente cuatro y media, cinco de la mañana inicia el día. Porque a las diez, diez y media ya no puede trabajar, hay mucho sol. Se despierta, mamá va al campo, papá va a pescar, y cuando se regresa, más o menos una, dos y media. Ahí la comida, por ejemplo, no es como aquí hay que comer, se come cuando hay. En la tarde, papá maneja la red, repara la red, mamá cocina, da de comer, lo normal había una comida al día, si a veces no había comida. Y los jóvenes aprenden ahí a pescar, a cazar. En mi época ya, algunos iniciamos ir a la escuela, gracias a esa moja y antes, ya los niños íbamos a la escuela a las siete, regresamos al medio, al medio día. Pero una jornada ahí realmente es pesca los hombres, cultivo las mujeres. Cuando se encuentran al pueblo, cuando hay comida, se come. Cuando no hay, se come, se cena, sí, más o menos diría eso. Un buen hombre ahí debe tener cuatro esposas y muchos hijos, mínimo 20. Ok. Sí. Después entendí que era porque la mortalidad infantil era muy alta, 80%, 70%, que había que tener muchos hijos para criar pocos. Ahí es difícil sentirte en la familia así chiquita, mi papá, mi mamá. Ahí en general es la tribu, eres hijo de toda la... Entonces se juega todos juntos. Ahí no se dice alguien primo, no, no. Primo se dice hermano, primo se dice hermana. Somos la única familia todos, más o menos. Y en esa tribu, ¿cómo interpretarías cuál es el sentido de esta gente, la cosmovisión que tienen, de qué se trata más o menos la vida? Me cuentas que ya, bueno, en la tribu está arraigado el islam. El islam, sí. Entonces me imagino que viene un poco por ahí. Pero ¿cuál es el sentido, digamos, la cosmovisión de esta gente? Cuéntame un poquito. Muy buena pregunta. Mi cultura cree que hay dos mundos, mundo visible y mundo invisible. Venimos del mundo invisible, vivimos en el mundo visible y cuando morimos nos hacemos ancestros que estamos en el mundo invisible. Lo que da sentido ahí, segundo yo, es pasar la vida esperando pasar al mundo invisible, al mundo de los ancestros. Por eso ahí, si no te casas, no tienes hijos, no pasarás al mundo invisible, de los ancestros. Por eso tienes que casarte luego, luego tener hijos y ser abuelo, no pasas ahí. Sí, como que el sentido ahí es vivo hoy para un día ser ancestro. Y como ves el aparato que estoy usando, ancestro, mujer, se habla poco, casi no existe. Ancesto es el hombre, casi, casi. Sí, la cultura es muy, muy machista. Toda la gente vive en los pocos días que viven ahí, los pocos años, es en virtud de cuando me muera pasaré al mundo invisible. Y por eso la gente se porta como hay mucha solidaridad y hay como portarse bien, porque todo es en virtud de cuando te mueres, te moriste para siempre, cuando te mueres, pasaste a eso. Eso es muy importante en mi cultura, eso también nos da sentido. Sí, me parece muy importante. Es del yo al nosotros. En mi cultura casi, casi no existe el yo. Existe una cosa que llamamos Ubuntu. Ubuntu es no soy si no eres. Una buena persona es el que pasa encima de sí. Prefiero decir que trasciende a sí mismo para ser parte del todo, de la tribu. De forma que, Héctor, no se dice mi ropa, es nuestra ropa. No se dice mi hijo, no, nuestro hijo. No se dice mi esposa, mi esposo, no. Nuestro esposo, nuestra esposa. Todo es comunitario. Y más comunidad, más sentido tiene la vida. Yo cuando me confronté con el yo, individualista, me costó muchísimo. Sí, me costó muchísimo. Y lo sentía como que me voy a morir. Sin nosotros, no hay vida allá. No hay mentira. Yo creo que todavía hoy en mi matrimonio, mi esposa me ha enseñado mucho el yo, el tú, el nosotros. Pero desde mi cultura, todo es nosotros. No puedo ver, por ejemplo, alguien que tiene hambre ahí y yo pasa. No, tú eres yo. Y pues descubrí que los rastas, ¿conoces el movimiento rasta? Sí. Bob Malay. Sí, claro, ellos hablan del I and I. I and I, tal cual. El otro yo, sí. Lo copiaron de un África profundo. Sí, yo en África no sabía de eso. Cuando escuché, el otro yo, ajá, es negro como yo. Sí, tal cual. Sí, sí. Y eso te da sentido a la vida. Por ejemplo, cuando voy allí siempre llevo mucha ropa de segunda mano que la gente me regala. Y siempre regreso casi, casi con un calzón. Porque todo lo que es mío es de todos. Incluso mi celular, lo tengo que cuidar mucho porque mi hermana se quedaría con él porque dice, ay, celular de mi hermano, se lo queda. Entonces, no da sentido pensar que después de esa vida vas a la vida de los ancestros. Y en esa vida eres, ¿por qué eres con? En África no existe el ser, existe el ser con. Yo como estudié filosofía, me chuté tres años estudiando el ser. Cuando hice mi tesis, la hice sobre la filosofía africana y descubrí que no existe el ser. Solo existe el ser con. Cuando estás con, tu vida vale la pena. Claro, así como entender que somos en relación a algo más. Somos en relación a algo más. Así es, somos siempre parte de un todo. Y ese todo es parte de otro todo mayor. Eso es importante. Incluso en mis cursos trato de transmitir esa idea aquí. Porque a veces temo, con mucho respeto, temo que la neurosis inicia cuando el yo se individualiza demasiado. Tengo esa sensación. Entonces, yo creo que Occidente me enseñó a ser individuo. Te lo agradezco. Pero yo debo enseñar a Occidente a ser en relación con otros. ¿Qué dirías que podría cambiar en estas sociedades occidentales si acogemos esta cosmovisión de ser en relación a algo? ¿Qué cambiaría? ¿Cuáles serían los cambios? Para mí cambiaría muchísimo, 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 muchísimo. Por ejemplo, habría menos resentimiento. Porque cuando hay puros individuos, inicia la competición. No hablo de la competencia. Para mí la competencia es algo más sagrado. La competencia es sacar mis competencias. No compito contigo en la competencia. Compito con mis competencias. Pero competir contigo es porque tú eres tú, yo soy yo. A cabrón, cabrón y medio. ¿Cómo se ha dicho de ustedes? Sí, sí, inicio. Eso cambiaría. No hay competencia. Hay colaboración, según ellos. Yo soy chingón en algo. Héctor es chingón en otra cosa. No hay eso de yo soy chingón y tú no. Él no. Somos chingones, pero diferente. Eso en un grupo de conferencistas. Donde nuestro director dice, una conferencia sobre ese tema le toca a Kiwi. Una conferencia con eso, otro tema le toca a fulano. Cambiaría eso en lugar de la competición. Colaborar. Mejoraría para mí mucho. Bajaría más como lo que se llama Kiwidia. Más Kiwidia. Para mí sería más bien admiración. Eso de Héctor, no lo sé. Oye, enséñame eso. Incluso en consultorio. Yo, a veces le digo a mis pacientes, no sé si hoy te cobro o te pago. Sí, porque ya no hay. Yo soy terapeuta, chingón. Y tú, no, no, no. En la terapia somos dos seres humanos acompañándonos. ¿No se me explicó? Sí, sí. Y a veces el otro te dice, uy, gracias por eso que me diste, que me dijiste. Yo le digo, yo te dije esto, sí. ¿Y qué te dije? Y yo lo apunto también para mí, porque no vino de mí. Y en África creemos que entre el tú y el yo, hay algo más grande que se llama en nosotros. Es el Ubuntu. Sí. Tú cambiaría de la competición a la colaboración. Por ejemplo, en las parejas, segundo yo. Cuando inicia la competición, mientras para mí una buena pareja es la que dice, mi pareja es chingón en eso, la otra es chingón en eso. Los dos somos, pero cada uno en lo suyo. Entonces, en eso, digamos, dependo de ti, en eso dependo de mí. Y no es codependencia, segundo yo. Es interdependencia. Es diferente. Entre la independencia total, que no existe, y la codependencia, que es una enfermedad, para mí hay la interdependencia. Si fuéramos más de nosotros, habría más interdependencia, más colaboración. Ok. Oye, y una cosa que me intriga mucho también en este sentido de la cosmovisión de tu tribu. Gracias. Entonces, ¿cuál es la visión independiente a este Islam, a este Dios, Islam y Allah, y lo que implica? Así es. ¿Cuál es la visión de Dios? Si es que existe, o sea, hay algún equivalente, o no. Sí, sí. ¿Cómo sucede ese término ahí? Muy buena pregunta. Me he metido a estudiar eso bastante tiempo. Lo que descubrí es, porque ahí tenemos un problema, no hay escritura en la tribu, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que no se transmiten. Pero lo que descubrí es, sí, mi tribu tiene idea de Dios, pero es un Dios tan lejano, tan lejano, que no tenemos relación con Él. En medio están los ancestros, ¿sí? En mi tribu hay intermediarios que nos conectan con lo divino, pero lo divino existe. Hasta hay nombres. Se llama Abecha Pongo Amalungo. Así se llama Dios en mi tribu. Abecha Pongo Amalungo. Es una frase, ¿sí? El dueño de la sabiduría, el dueño del conocimiento. El que une, otra palabra es, eso ya es Swahili, Mungu, Mungu, el que une, sí. Hay eso, pero mi cultura le cuesta estudiar quién es Dios. Como que eso no es fruto de estudios, decimos nosotros. Más bien, tú hablas al intermediario y él se encarga, que es el mundo de los ancestros, ¿sí? Como si aquí sería como el mundo de los santos, algo así, el mundo de los ángeles. Pero ellos ya hablan con Dios, ¿sí? La teología como estudio racional la siento demasiado occidental, ¿sí? Mi cultura sabe que hay un Dios, honra a Dios, pero no se, no desgasta tiempo para saber quién es Dios, ¿sí? Más bien, sabe quiénes son los intermediarios que nos conectan con Dios. Hay un dicho que me gusta mucho, no sé si es mexicano, pero yo lo aprendí aquí. Cuando el dedo muestra la luna, los inútiles miran el dedo, ¿sí? En África, miras el dedo, el ancestro, para que él te hable de Dios, ¿sí? Pero no te preocupas a estudiar quién es Dios, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!